Llega el día de los enamorados, San Valentín. Un día que solemos disfrutar con nuestra pareja haciendo actividades juntos, y los videojuegos no son una excepción. Es por eso que hoy os traigo 5 títulos indies ideales para jugar con vuestra pareja este 14 de febrero. No están colocados en ningún orden concreto, simplemente he hecho una pequeña selección bastante variada para que podáis elegir el que mejor se adapte a vuestros gustos. Arrancamos esta lista con With You. Una pequeña aventura donde tendremos que cooperar para avanzar por los niveles, superando los obstáculos que se nos presentan ayudándonos entre ambos, confiando el uno en el otro para seguir avanzando y donde la comunicación será muy importante para continuar. El título en sí no llegará a duraros más de 20 minutos, pero sin duda es un juego idóneo para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia con su pareja si esta no juega usualmente. Y quién sabe, igual With You se termina convirtiendo en la entrada para que sigáis disfrutando de más juegos cooperativos. Lo tenéis gratis en la tienda de Steam. Y si el anterior juego se os hace demasiado sencillo para vosotros, entonces es momento de poner a prueba vuestra relación con Brett and Fred. O como bien lo han traducido de una forma tan maravillosa a nuestro idioma, Pan y Federico. Se trata de un plataformas de precisión tipo celeste en el que tendremos que cooperar para escalar una montaña. Podemos utilizar a nuestro compañero para balancearnos, tomar impulso para saltar largas distancias o salvarnos mutuamente de las caídas debido a que estaremos constantemente unidos por una cuerda. Pero aquí también reside su mayor dificultad, pues esta cuerda será extremadamente corta y tendremos que coordinarnos bien en todos los saltos, incluso en los más sencillos, si no queremos caer montaña abajo. Pues si uno salta sin el otro o lo hacen a destiempo, uno hará de peso muerto, impidiéndonos alcanzar las plataformas. Este juego os llevará a enfados, frustraciones, discusiones y todo lo malo que os podáis imaginar, echándoos la culpa el uno al otro, fallando estrepitosamente en un intento que parecía bien planeado y ni hablemos de esas dolorosas caídas que os harán caer decenas de metros avanzados. Pero a pesar de todo, os puedo decir que Bret and Fred merece la pena de principio a fin. Es un juego muy divertido y excelente para jugar en pareja y poner a prueba vuestro amor, con una curva de dificultad inicial muy empinada, pero a medida que avancéis os iréis familiarizando con el juego, que aunque va añadiendo cositas nuevas a medida que ascendemos, se va convirtiendo en algo más llevadero. Y de las plataformas pasamos a un juego más arcade y también de un estudio español, Magic Twins. Aquí manejamos a dos hermanas que por error han desatado el color magedón, y ahora tocará arreglarlo, superando los diferentes niveles que se nos van presentando en el juego, con misiones variadas que irán desde eliminar a un número concreto de enemigos de un color, sobrevivir oleadas o lanzar ciertos hechizos. Para eso, cada bruja estará a un lado de la pantalla, disparando con los cuatro colores que tenemos a nuestra disposición, para matar a los enemigos que van apareciendo antes de que destrocen nuestra barrera. ¿Y dónde reside la cooperación exactamente? Pues en ocasiones, al matar enemigos, estos dejarán una esencia de su mismo color. Al reunir cuatro de estos, podremos lanzar diferentes hechizos que causarán distintos efectos sobre los minions, pero tendremos que comunicarnos para no liarnos con el orden, sin contar que nuestros ataques pueden cruzar al lado de nuestra hermana. Que sí, que pueden ayudar en alguna ocasión matando a algún enemigo, pero la mayoría de veces os puedo asegurar que cogeremos una esencia sin querer o dejaremos stuneada a nuestra querida Tata. Así que si buscáis algo entretenido que os haga jugar en equipo y que encima tenga un aspecto tan kawaii y cargado de buenos ratos de humor, Magic Twins tiene que ser vuestra elección para este San Valentín. Para el siguiente juego en esta lista, tan solo necesitaremos un espacio en nuestra sala o habitación y un teléfono móvil... bueno, y un poco de ritmo para no parecer dos patos mareados con Bowden. La premisa a priori es sencilla. Cada uno tiene que mantener pulsado un extremo de la pantalla, rotando el teléfono y girándolo para cruzar los aros. Parece sencillo, ¿no? Pues siento deciros que para nada. Tocará levantar el brazo, rotarlo de maneras casi imposibles y compenetrarnos con nuestra pareja para movernos como si de un baile se tratase. Aunque claro, eso es la teoría. Y en la práctica no parece que estemos bailando mucho, salvo en contadas ocasiones. Así que mejor os dejo con algunos fragmentos de gente que sí sabe cómo jugarlo, no como nosotros. A pesar de no dar la sensación de estar bailando, salvo en puntos específicos, la verdad es que es una experiencia divertida, que puede jugarse en tramos cortos y que podemos disfrutarla en cualquier momento o lugar del día con nuestra pareja. Así que, ¿a qué estás esperando para sacar los pasos prohibidos? Y para finalizar esta lista os traigo Sniper Clips, un juego de puzles donde tendremos que cooperar para resolver los objetivos que nos presentan los niveles repartidos en los tres mundos que trae el juego base. Cada nivel será un minijuego donde nos pedirán diferentes desafíos, como recortar la silueta, encestar, rellenar la vida de un personaje de videojuegos o completar una cadena de ADN. La parte más interesante de este juego es el cómo nos plantea los desafíos, y es que podremos recortar nuestras siluetas para crear una forma nueva a nuestro cuerpo y que así nos sirva para utilizarlo como transporte, una rampa o que nos ayude a girar mecanismos, aportando una gran variedad no sólo con los objetivos que nos propone, sino con la forma de resolverlos. Y es que no hay una forma correcta de superar el nivel. Lo mejor de Sniper Clips es que tu forma de resolverlo será diferente a la del resto de jugadores. Y al contrario que el resto de juegos de esta lista, aunque la cooperación es primordial, no necesitaréis de una coordinación milimétrica para superar los desafíos. Sólo tenéis que estrujaros la cabeza hasta superar el nivel. Y si creéis que podéis hacerlo mejor, siempre podréis repetir el nivel para intentarlo de una forma diferente. Y estos han sido los 5 videojuegos que os puedo recomendar para jugar en pareja este San Valentín. Experiencias cortitas que la verdad se pueden terminar en una tarde, así que van a ser una experiencia fuera de lo común y que sin duda lo vais a disfrutar en pareja. Ya sabéis que si tenéis algún otro juego independiente que se adapte al juego en pareja, dejádmelo saber abajo en los comentarios para que nosotros también podamos disfrutar de una buena tarde juntos. Muchas gracias como siempre por ver el vídeo, no os olvidéis de seguirme y nos vemos hasta pronto.